Mujerera Elena de Esparta. Estaba Elena en su palacio de Esparta junto a su marido Menelao, y llegó de visita al príncipe París. Como era costumbre en la Grecia antigua, le brindaron deliciosos banquetes y le dieron alojamiento, pero aquí fue donde París y Elena enloquecieron de amor. Tomaron una decisión que sería drástica para la historia, juntos huyeron a Troya. Según la leyenda, París raptó a Elena, y otras versiones decían que ella deseaba lo mismo que la de él, ya que estaba profundamente enamorada. Obviamente esta decisión fue una ofensa clara para Esparta y así se inicia la guerra de Troya. En un príncipe,